¿Por qué se están luciendo los de la producción de Quién es la Máscara? Se están luciendo porque dan pistas bien extrañas. Es como si para dar un... No, no tengo que poner ejemplos. Son ejemplos que no han pasado, sino del mismo, de la misma gente. Por ejemplo, sabíamos que Namasté, que fue el segundo eliminado de la noche de ayer, era Ernesto Alesio. Y decían cosas así como, ah, sí, le gusta tomar el sol mientras camina por la playa. Ok. Pistas bien raras. Luego, por ejemplo, este... Con... Con Nicola Porchela, que era este... Pixel Boy. Algo así como, le gusta jugar Monopoly el domingo con sus amigos. De niño fue muy noviero. Y tú, ajá, pues, ¿cómo lo voy a atinar? ¿Cómo voy a saber? Pues, así, ¿no? Entonces, ayer ya salieron ellos dos. Marta y Gareda, muy a mi pesar y muy en la mala onda que yo le tenía desde el principio. Está muy bien, es muy divertida. Y ese jueguito que traen, este, Paul Stanley y ella cuando sale Paul con su botarga de dientes. ¡De Renata! ¡Uliste! ¡Renata! ¡Uliste! Está muy chistoso. Me está cayendo muy bien, este, Marta y Gareda. Más, porque todo lo que le dicen, ella lo valida y lo hace broma y se lo toma bien y jijijiji, jajaja. Me parece muy maravilloso. Y también eso está haciendo que Yuri se esfuerce muchísimo más para entrar en la onda chavita, buena onda. O sea, este, sí vino a moverles el piso. Y me agrada, me agrada que esté así porque, este, porque hay movimiento. Y además Omar Chaparro les dice, ¡la consentida! ¡Dime la consentida! ¡La princesa! Ah, y la de anoche. Estaban tratando de adivinar quién era este, Llama, ¿no? No, Pastelito. Estaban tratando de quién era Pastelito, sí, porque sí, Bono Montero. Quién era Pastelito. Y dice el tonso de, de este, de Juan Pazurita. Dice, claro, es esta chica guapísima que daba el clima. ¿Cómo se llamaba? Janet García, es Janet García. Y todos, ¡no, córtale, ya, córtale! Y el otro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Y ya le tuvieron que explicar y el otro, ¡ay, no puede ser! Primero con Galilea y ahora con Marta. ¡No, no, no! Y voltea a Marta y le dice, ¿verdad que no? ¿Verdad que no conoces a mi prometido? Y le dice, este, Pastelito, no, claro que no, no lo conozco. ¡Ah, bueno! Y ahí se acabó el chiste, pero bueno, que alguien le avise a Juan Pazurita, por favor. ¿Y qué más quieres decir, señor García? Ya para cerrar, Hexatlón, 1.2 millones. Tú crees 1.9, casados a primera vista 1 millón, y tienes la máscara 3 millones. 3 millones arrasó, exacto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!